y dale 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 guacho culiao ve mi nombre javier sorry guen pensé que voy a salir todo abajo guen esto escuro ooo me mataron guen Bueno, les tiro un ataque Racimo, mira les tiro un ataque Lo maté y lo combate Hay dos a nuestra derecha, hay dos a nuestra derecha Allá morimos Ahí hay one, mira a tu derecha Ahí hay, ahí Que bueno Igual chavales Ahí le di a uno Uh, atropellé a un hueón que iba cayendo en el aire La hueá es random La hueá es random Oh, me bajaron, cabrón Espera Yo lo maté y lo revivió el culiao Si, si el otro estaba por ahí mismo Uh, está aquí, pensé que era el roo Estaba al frente mío, hermano Me quedaba un novio Estaba matado Estaba matado Ahí están los dos Lo quemé, lo quemé, ven, ven, ven Murieron, murieron Jajaja weeee Jajaja jajaja No falta uno Rápido, rápido, rápido Le quité todo el escudo Lo maté, lo maté Le da un tintinio a B, tíralo Le pegué un headshot con el auto ese culiao Le pegué un headshot con el auto ese culiao No Los maté los cuatro, tienen para revivirse Los maté los cuatro, hermano Sorry, sorry, sorry Uh, están los cuatro abajo Ahí está, ahí está Bajo no Más abajo, más abajo Bueno, bueno, bueno ¿Cómo no lo mató, weón? Arma mi guía pencha, weón 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 Buena, perro, muy chulo Está riendo, está riendo, está riendo Arma mi guía pencha, weón Adiós.